Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos esta semana sí un montón de novedades. Sí, y alguno que no ha entrado porque ha llegado a última hora, me refiero a Cusco. Pero lo tendremos la próxima semana. ¿Qué más? Tendremos también nuestra opinión de la semana pasada. Sí, que también eran unos poquitos. Tendremos también los juegos que se van. Los juegos que se van. ¿Y algo más? Pues una cosa interesante que comentar. Y es que en breve tendremos la reedición en conjunto de un jueguecito que creo que te gusta un poco. De un psiquiátrico. ¿Y por qué no me he enterado de eso? Cosas que pasan. Yo también me entero por la prensa normalmente. Y en breve tendremos la reedición de Arry Unicornio. Que además hemos hecho en conjunción con los amigos de Cerebra Games. Ha cambiado un poquito la caja y demás. ¡Qué súper guay! Así que lo tendremos disponible dentro de muy poquito. Que sé que más de uno lo estaba buscando y ya está... Es que es un gran juego, ¿eh? Pues sí. Mola mucho. Nada más. Ahora, pues yo por mi parte, ¿no? Eres tú el que tiene noticias bomba. Ya ves, pues arrancamos. Bueno, pues antes de abrir nada vamos a empezar con... Roll. Roll. Me parece súper bien porque es una temática muy afina a mí. ¿Una temática? ¿El roll en general? ¿No es una mecánica? No, este en particular. ¿Y cuál es? El oeste salvaje o el este... ¿Qué tenemos? El Peacemaker. Peacemaker, de no solo roll. Pacificado. Hay algún juego ya de roll en el oeste. Estoy pensando en Plata de Ley, por ejemplo, que también tiene no solo roll. Nunca son suficientes. Pero este, además, promete ser, por lo poco que he ojeado, ya os contaremos esta semana, pero promete ser histórico. Promete ser muy bueno. Ya solo me han llamado tanto las ilustraciones que he ido a ver... ¿El libro? Sí, son de Ricardo Padierne. He ido a mirarlo porque me parece alucinante la ilustración. Además tiene un póster y es genial. Sí, además del libro, que es bastante gordo, viene un póster con el kit, digamos, y un blog de... Eso me ha encantado, un blog de hojas de personaje. ¡Bien! Que normalmente es la hoja de personaje al final del libro, que tienes derecho a fotocopiar o descargar, pero aquí... No, no, viene completito, ¿eh? Eso está muy bien. Y, pues, nada, como nos gusta el rol, ya veremos qué tal el pacemaker este. Y ahora vamos a abrir cosas. Ahora sí. Magic Mandala. De Manu Palau. Un juego pequeñito, pequeñito de... Namaste. De, ¿cómo se dice? De ruedecitas. Ah, ruedecitas. Engranajes, cosas. Son mandalas. Son mandalas. Estos dibujos son mandalas. Ah, está bien. Es de uno a cuatro jugadores para más de seis años y quince minutitos. Sí, bastante rápido. ¿Y qué tenemos? Tenemos los mandalas. De tres colores. Ruedecitas de mandala para cada jugador. Y, ojo, vienen destroqueladas. ¡Bien! Bueno, es que para destroquelar esto podrías sufrir. Correcto, vienen destroqueladas. ¿Qué más tenemos? Y tenemos cartas, 27 cartas cuadradas que son un poquito más grandes de 70 por 70. Uy, uy, uy. Pero tampoco se manosean. No, no se manosean mucho. Pero bueno, si queréis enfundar, necesitaréis fundas de 80 por 80. 80 por 80. Pero quedarán un poquito holgadas. Pero queda lo mismo porque como no se manosean y tienes que barajar ni nada por el estilo así muy agresivo, hombre, barajarlos sí un poco. Bueno, al principio por lo menos. Pero nada. Bueno, pues nada, un juego puzzle que es así muy de tu estilo. Sí. Y ya veremos que aún como va, vaya. Ya veremos bien. Vamos a otro. Pues otro pequeño, voy a levantarlo, Loser. Son de bolsillo. No es Loser, no es Loser. Loser, no sé cómo se pronuncia. Vale, un juego pequeñito, una caja pequeña. ¿Tienes numeritos? Sí, más de 8 años, 3 a 6 jugadores, 15 minutos. De 3 a 6. Ya empezamos en 3. Muy bien he dicho de 3 a 6. Sí, sí, pero es el típico que ya descartamos para grupos de 2. Y... No te tenéis. Es cierto. Y este juego es un poco particular porque tiene cartas. Puntualizando. 54 cartas en tamaño USA, pero tiene aguas. Tiene dos cartones. Cartones tamaño carta. No cartones de bingo. No, no cartones de bingo. No, de eso no tenemos. Y... ¿Aunque es un juego de mesa el bingo? No lo sé. Es que como están las... Es un juego de mesa, pero tiene limitación de edad, ¿no? No tiene. ¿Cómo tiene limitación de edad? Sí, hay que tener más de para poder jugar al bingo. ¿No? Que no, que a los niños también les gusta. No sé, eso de apostar y tal, ¿no? Lo que yo estaba pensando es si es de mesa o no es de mesa porque tiene el... No, es de aire. Juegas así flotando. Claro que es de mesa, ¿o no vas a jugar? Pero el bongo no está en la mesa. Bueno, eso depende. Mis padres tienen uno, sí. Un bingo de jugo de agua. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Un bingo de jugo de agua, ¿qué dices? Sí, para la piscina. Hablando de agua, ¿este juego tiene ranas? Tiene ranitas, que son príncipe o rana. Sí, bueno, más que príncipe, va a ser negromante. Esto hay que decirlo. Es un príncipe valiente. Es un príncipe negromante. Bueno, abrimos otro, venga. Sí. Paradox. Paradox. Paradox University. University. Números, sí. De uno a cuatro. De uno a cuatro. Si me lo mueves... No puedo. Ocho años o más y veinticinco minutitos. Es que es una caja cuadrada, mola. Sí. Y además, ábrela. Ábrela. Enseña los laterales. Yo creo que la caja sirve para algo. Mola. Sí, ¿no? Eso tiene pinta de que es parte del juego. No lo sé. Bueno, además de la caja, ¿qué tenemos dentro? Tenemos cartas cuadradas. 77 cartas de 70 por 70. Es así. ¿Sabes? Me da como... No, no es un cuba de Rubik. Ya, pero como me parece... Vale. Y luego tenemos gente de madera. Sí, en seis colores. ¿A cuánto iba esto? De uno a cuatro. Pues tenemos seis colores, si no me equivoco. Y hay morado, me lo pido. ¿Y hay negro? No, hay morado y me lo pido. Y me lo he pedido delante de un montón de gente. Tiene gemas. Paréntesis KitKat. Si va de uno a cuatro y hay seis muñecos, me da que no vas a poder escoger un color. Ya, pero el morado es mío. Vale. Y tiene gemas. Gemas azules, muy chulas. Sí, de las que no molan. Y una caja cúbica. Me da mucha curiosidad de este juego. Un poco curioso así. Paradox University, no sé, no suena tampoco a... No lo sé. A nada. Pero mola. Lo veremos. ¿A quién nos comemos? Curioso título para un juego. Juego que va, dice por aquí, a ver, 30 minutos, 14 o más, de 4, 4 a 10 jugadores. Bueno, es típico de un partido. A ver, a quién nos comemos. Una isla desierta, help, help. Eso con clotocón que se oye debe ser lo que hay dentro, ¿no? Se ha descolocado un poco. Vale, pues ¿qué es lo que suena? ¿Qué tenemos? Tenemos cañas de bambú. Sí, unas cuantas cañas muy curiosas para hacer el típico juego de coger la caña corta. Hay una que es más pequeña que las demás para coger la caña corta. Decir que también vienen cartas. Sí. Quiere decir cartas en vez de cañas. Si no te gustan las cañas, trae cartas para hacer... Ah, tiene muchas diferentes opciones. Ah, pero es que has jugado ya. No, no he jugado, no he jugado. Pero he ojeado por encima. ¿Has jugado ya? He ojeado por encima y he visto que traía las... Te lo hice muy claro. Tiene muchas cartas, no solo esas cuatro. Pero muchas, muchas. Muchísimas cartas. 159 cartas en formato Ocean. Oh, mola. Y un montón de mazos distintos. ¿Y qué más tiene? Es que tiene una cosa, muchacho. Tiene cuatro fichitas pequeñas, redondas. No, pero el otro. Una caracola. Una caracola rosa. Una caracola. De madera. Un mipel. Qué raro. No, bueno, no es un mipel. Es un mipel gigante. Un super mipel. Un super mipel. Y unos tableros de cartón. Sí, que no son para los jugadores. Son tres. Hacen indicadores o algo así. A quien nos comemos. Un juego de canibalismo que nos trae Pabona Games. Sí, alguien que no sea muy delgado. Pues acaba de llegar la reedición de Fresco. Un juego muy antiguo. Que nos trae de Vir. Teníamos... Pero yo no lo probé. No, pues tiene un montón de años. Teníamos la caja normal de Queen Games, que era muy parecida a esta. Y luego, lo que más se podía conseguir últimamente era la caja Big Box, que traía un montón de expansiones. Esta no, ¿vale? Esta es la caja más. Normal, vale. ¿Tienes numeritos? Sí, es de 2 a 4, más de 10 años y 60 minutos. Un juego artístico. Es de pintar el techo de una capilla de estas. Un fresco. Un fresco, sí. Déjame que lo adivine. Sí, muy bien, un fresco. ¿Qué tenemos? Me siento orgullosa. Tenemos cartones de varios tamaños. Unos un poco más grandes, otros un poco más pequeños, otros cuadrados. Sí, de hecho, parte de esos cartones son pantallas. Hay dos sets de pantallas, uno más grande y otro más pequeña. Yo no me refería a las pantallas. Ah, ¿no? No, no me refería a las pantallas. Entonces, ¿qué cartones hablábamos? De los cartoncitos, de los cuadrados. Ah, sí, sí, es verdad. Y de los que son rectangulares. Tenemos un montón de ellos. Y luego los que son un poco más grandes. De varios tipos. Todos tienen pintura, colores y cosas parecidas. Para pintar. Tenemos cartas muy poquitas. Veinte cartas en tamaño euro mini. Vamos, son mucho más. Bueno, habías seguido por las pantallas, que las habías desvelado. Ah, pues cuéntanos. ¿Pantallas? ¿Hay pantallas? Sí, de dos tipos. De dos tamaños. Y hay una bolsa. Una bolsa de estas de tela. Uf, qué lujo. Y luego tenemos gente. Gente son mipples, ¿no? Sí, pero ahora lo traducimos. Vale. Hasta el próximo programa que me dé por llamar los mippercitos o gentecita. De hecho, hay muchos colores. Sí, y tenemos también más... Bueno, es que hay de varios tipos. Hay mipples grandes, mipples pequeños. Sí, hay cubos. Hay cubos, talachips. Hay una cosa así que parece un alfil de ajedrez. Sí. Y luego hay cubos grandes, cubos pequeños. En fin, mucha madera. Mucha madera. Y mucho cartón. Cartón de fichas, quiero decir. Pero que ya he dicho las fichas. No, pero fichas en plan de moneditas. Fichucas. Moneditas. Tenemos de estas que son como, ¿cómo llamarle? Indicadoras de movimiento, de ronda. ¿De cuál es? Indicadoras de movimiento y de ronda. Voy a enseñarla. ¿Vale? Esto. Sí. Hay un par de ellas. Es una persona. Bueno, y nada más. Un juego muy euro de eso, de hacer un fresco. ¿Te has jugado al otro? Sí, sí, he jugado al otro. Está bien. Es el clásico euro de estos que le das. Unas cuantas vueltas a la cabeza. Fijaos cómo le pongo en el aprieto. Pero, no, no. Está bien. Desvela el IS. A mí me gusta. Lo que pasa es que es cierto que yo he jugado... En la próxima semana no habrá IS porque lo está contando ahora. Yo he jugado al Big Bocas de fresco. Luego ya os revelaré más cosas. Y entonces he jugado con expansiones. Sin ellas no. Pero será más o menos. Sí, pero ahora mismo no recuerdo qué es lo que hay que quitar de lo que tengo en la cabeza. No recuerdo qué es lo que hay que quitar. Sí, ni que se acordara de todo del juego. Por supuesto. Vamos. Vamos a otro. Y volvemos con fresco. Es que se me ha olvidado enseñar esto. Y es que mola mucho. Es el patio y luego una habitación aquí. Y es que es como... ¿Sabes? Y puedes jugar con los Peoples dentro. Eso no vale para nada en el juego. Da igual. Sí, sí, es bonito. Lo tenía que decir. Ya vamos con el siguiente. ¡Princesa Jean! ¡Princesa Jean! Dice aquí... Gracias. Dos jugadores, 25 minutos, 8 años o más. Juego de Trangis. Es de Trangis. Creo que es el primer juego de Trangis en una caja tan grande. Es que estoy flipando con el juego. ¿Por qué? Porque tiene... ¿Sabes de qué va? No, 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 no. Pero es que ya he visto lo que tiene. Ah, ¿y qué tiene? Pues tiene como... Es que es todo en tres dimensiones. Tiene como unos biombos y unas peanas que podéis ver ahí en la foto. Sí, 25 biombos. Y luego gente para esconder detrás. Sí, un montón de gente. Al principio choca ver a la gente porque decís... Me faltan bases, me faltan peanas. Porque vienen seis peanas, que son para los guardias. Pero hay muchos más. O sea, hay seis guardias. Y hay gente con espejos. Eso. Hay gente que tiene unos espejos que hay que pegar también. Espejos de verdad. Espera, que lo voy a poner aquí. Sí. Y entonces, claro, decís... Me falta la peana para esta gente. Pero no. Porque tiene... Un bioma. Por 8 o 25. Y se pone aquí. Y se colocan. Sí. De hecho, tiene un hueco por los dos lados para el biombo. Como la... En fin. Bueno, no sé de qué va el juego, pero... Debe ser una especie de puzzle porque tiene un tablero. No lo hemos dicho. Tiene un tablero. Así el tablero. De cuatro alas con unas casillitas. Es que me quedé demasiado impactada con esto. Visuales. Ya. Y con una cuna estupenda para guardar todo. Encaja todo perfecto. Y no se mueve nada. Cuando pones el tablero queda todo. Por cierto, es de Roberto Fraga, que no lo hemos dicho. Que es, bueno, una garantía de éxito para juegos, al menos, familiares. Guau. Y no tengo muy claro tampoco de qué era. Ya no lo he. No. Es que yo así cuando lo vi pensé que era un quién es quién. ¿Un quién es quién? ¿Por qué? No sé. Porque como están escondidos... Ah, me siento iguales. Ya. Pero se me imaginó. Veremos. Bueno, y un poquito tarde, pero ya está aquí, El Despertar. Escape Tales de TCG Factory. ¿Tienes numeritos por abusito? Sí. Es de 1 a 4 y para más de 12 años. Y de 180 a 360. ¿Tres horas a seis horas? Ya, de media vuelta a una vuelta. Sí, también. Para este juego, que tiene modo solitario, es un escape run un poco particular. No lo hemos probado todavía. Pero dice ahí que es narrativo. Y que puedes explorar una localización todo el tiempo que quieras. Escape Tales. Ya. Y bueno, es verdad que tiene un librillo con textos. Además de un montón de cartas. ¿Has estado spameando todos los juegos de esta semana? No, pero es que este era como muy... O sea, todos. ¿Todos no? No, y los demás también. ¿Solo uno? Hasta ahora. Este es el segundo. Dos. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos el librillo del que hablaba. Nuestro queridísimo Amasivi. Tenemos un tablero. Un tablerito, sí. ¿Qué más? Que tiene como unas coordenadas. Tenemos cartas. 131 en formato Ocean. Y 18 en formato Dixie. De ese que tanto te gusta. Me está tocando un pelo. A veces pasa. ¿Y qué más tenemos? No sé, espera. Es que tengo un pelo. Tenemos lacasitos. Pero se me ha olvidado que tenemos lacasitos. Porque es que tengo un pelo delante. Pues sí. Unas fichas rojas así. De estos pastiquitas que le llamaré. Lacasitos. Que no tengo muy claro para qué sirven. Es que no sabemos qué es nada. No. Es el misterio del juego. Pues eso sí. Promete que es un juego de experiencia. Bien. Bien, bien, bien. Ya sabéis que esto hay que esperar un tiempo antes de volver a jugarlo. Altas expectativas. A jugarlo, sí. Ya os lo diremos. Role player. Role player. A ver, déjenme buscar numeritos aquí. Diez años o más. De uno a cuatro jugadores. Tiene solitario. Y de 60 a 90 minutos. Y recordad esta caja más pequeña. Sí, yo también. Pero también tengo que decir que la imprenta que hace normalmente estos juegos, que nos destroza juegos, ha mejorado mucho la calidad. Bueno, oye. Aún los tableros no son perfectos, pero es que son muy bien. O sea, ¿qué tenemos tableros? Tenemos tableritos de jugadores. ¿Con agujeros? Con personaje masculino y femenino. ¿En el mismo tablero? Sí, por delante. Sí, de eso. Bien. ¿Y eso? ¿Qué tiene agujeritos? ¿Por qué tiene agujeritos? Para poner dados. Que obviamente es el puerto del juego. Una buena cantidad de dados en colores y son bastante buenos. Y molan. Molan mucho. Sí, y una bolsa, ¿no? Para meterlos. Un bolsa para meterlos. ¿Qué más? Pues cartas, tenemos un buen puñado de cartas de bastante buena calidad. Sí, además cartas en dos tamaños. Tenemos 84 cartas Ocean y luego 17, 18 cartas más pequeñas que son 17, creo recordar, que son Euromini. Creo recordar. Creo recordar, sí. Euromini. Antes, por cierto, en fresco he dicho Euromini y eran Asia Mini. Es que voy mayor y no... ¿Y que no lo miraste bien? En tu chuleta. La memoria. Chuleta, no hay chuleta. En este caso son... Es que sabía que había unos que eran Euromini. Me la dijeron fresco y luego dije, no, no, no era fresco. Era en este. Estas son Euromini. 17 Euromini. Me estás liando. Ya está. 84 euros. Seguro que a los demás también. No hay más que decir. ¿Qué más cosas? Hay monedas. ¿Monedas? Dinero. Y zaka chips. Y zaka chips. Bueno, las monedas son de cartón. Que nadie vaya a pensar que son monedas metálicas. He dicho dineros. No, no, no. Dineros en general de cartón. Eso. Y unos zaka chips. Este juego es muy particular. Yo lo probé en inglés y es muy... Pues mira, ya la semana que viene no hay ese. Porque ya ha spameado... No, ¿cómo es spoilear? Ha spoileado todos los juegos porque está de moda el spoiler. ¿Quieres contarnos el último capítulo de Juego de Tronos? ¡Venga, va! Que corta. No hay más novedades esta semana. Vamos a... Vamos a eso. A lo que sea. Pues estos juegos hemos probado esta semana, que no son pocos. Empiezas... Yo no he probado todos. No, muy bonito. ¿Para qué te pago? Pues es que... Y en las próximas semanas voy a tener menos tiempo. La vida de adulto es una caca. ¿Quieres darnos más datos? No. La vida. Pues nada. ¿Empiezas tú por ahí? Empieza tú. Es que tengo aquí Plenilunio. Bueno, puedes empezar por Plenilunio, por algo. Sí, porque no lo he leído. Ah, muy bonito. Solo he visto los dibujos. ¿Pero empiezo por aquí o empiezo por aquí? Empiezo por aquí. Por ahí, Plenilunio. Sí. Bueno, es una... Habla. Es un módulo, a fin de cuentas. Habla. Es un módulo para el juego de rol. No tiene más. ¿Qué quieres que te diga? Dinos de qué va o algo. Es una aventura ambiental en uno de los sectores de ese universo... ¿Cómo se dice esto? ¿Cuándo es el futuro? Distópico. Distópico. Creado por los rollos. En este caso es Tokio. El juego base habla sobre todo de Nueva York. Pero nos menciona que hay otros distritos como Tokio. Le llama a otros... Bueno, no recuerdo la palabra exacta. Y aquí simplemente nos detalla primero un poquito de Tokio, en 2038, y tiene una aventura. Mola. ¿Ves? Ya nos has contado algo. Sí. Ahora ya sí. Vale, pues por aquí otro libro, ya que estamos. La sexta entrega de estos librojuegos, de más que ok, Tu ciudad fronteriza. Ese mola que sí, ¿eh? Es diferente. Es un juego diferente a los habituales. Ya lo decían el conociendo, porque normalmente estos juegos son aventuras. Sí. Y este no. No, es de gestión. Aquí tenéis que gestionar una ciudad, el juego se termina después de 12 meses, pase lo que pase. Mola. Y a ver si habéis conseguido objetivos. O sea que es un eurolibro. Es un eurolibro. Es un eurolibro. Es un euro. De hecho, creo que es recomendable. Igual no os gusta. Vale, igual preferís los aventuras. Pero creo que es recomendable probarlo, porque no os esperáis esto en un librojuego. Es como muy... Algo hace de cortocircuito en la cabeza. Sí. Pero bueno, mola. A mí me encaja. ¿Qué más? Por aquí tengo One Key. ¿One Key? Es un juego de estos de conceptos, como Mysterium o como Dixit, que se trata de averiguar cuál dibujo es la llave, con pistas con otros dibujos. Dixit. Yo diría más Mysterium casi que Dixit. Misterium, vale. Porque además tiene ese uno contra varios. Bueno, no contra. No contra, es colaborativo. No es contra, es colaborativo, porque le he llamado fantasma. No es fantasma. No es fantasma, pero es como si lo fuera. Que eso, que me quedo con Mysterium. Es que soy muy fan de ese juego, además. Sí, de todas maneras, este One Key, aunque juegue en la misma liga que Mysterium, intenta cambiar un poquito, ser un poco original con las cuatro ruedas. Lo veo un poco más para niños. Si tienes que jugar con niños, me encaja más One Key que Mysterium, pero es que soy muy fan del otro. Puede ser, pero ¿sabes cuál es el problema para mí de One Key? En Mysterium, igual que en Dixit, al final tú tienes, vamos a hablar del fantasma, el jugador que está solo, digamos, el que sabe cuál es la carta. Master, lo que quieras llamar. El que sabe cuál es la carta buena y tiene que, sin decirlo, dar pistas a los demás. Tú en Mysterium sabes cuál es y con las opciones que tienes buscas lo mejor, lo que más se adapte según tu criterio para que los demás se interpreten. Nadie me entiende, pero sí. Eso ya es problema de cada cual. Si no te explicas bien o hablas en otro idioma, ahí ya... No, 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 hablo en el idioma común. Claro, por eso nadie te entiende. Eso es. Pero eso no es mi culpa. No, va a ser mía. Sin embargo, One Key juega con el azar y eso lo hace más arduo. Sí. Porque no cogéis varias cartas que existen. Pero a los niños no les importa el azar. Por eso digo que me parece que para los niños pueden... Habría que probarlo. La verdad es que no lo... Lo que pasa es que estaba el de Shadows of Amsterdam. Sí, Shadows of Amsterdam, sí. Ese, ese también estaba muy bien. Sí, y bueno, pero es un poco más, yo creo que es un poco más complejillo. Este pretende ser más simple. Pero bueno, eso, que al final coges cosas al azar y con las que te salgan, tienes que decir, ¿se parece o no? Al final no se parece ninguna. Bueno, si te vas así como 10 de pasos más a... Sí, pero entonces no adivinas. Nadie lo adivina. Vale, por aquí, Unlock, una nueva caja. Wow. Heroic Adventures. Creo que ha sido la mejor de las cajas que ha llegado hasta ahora. Siempre decimos eso, eh. No, pero en este caso sí que... No, la anterior también era muy buena. Es que nos sigue sorprendiendo. Y entonces, como te sigue sorprendiendo, dices, oh, esta es la mejor. Pero según, porque te llevas la sorpresa, pero es que con la anterior también te llevaste esa sorpresa. Lo que pasa es que ahora ya no es sorpresa. Y como esta sigue sorprendiendo, es que es la palabra, ¿no? Hay otra que dices, wow. Sí, porque además es curioso que hay, no quiero hacer ningún spoiler, voy a decirlo con cuidado. Ya lo vigilo, pero... Hay muchas cosas que juegan con la propia app. Es decir, pensad que... No, pero no digas esas cosas. No lo digas. No lo digas. Pensad que la app es un dispositivo electrónico. Entonces, en anteriores episodios hemos visto maneras de interactuar con la app. No. Y se te quedan en la cabeza. Pero luego resulta que no vuelven a... Pero que hay gente que no ha jugado la caja anterior. Bueno, y que no saben que tienen que interactuar con la app. Cárate. En fin, que ese componente de originalidad se mantiene aventura tras aventura. De estas tres, bueno, la verdad es que no voy a hacer spoilers. Pero que están muy bien. Que están muy bien. Fast Food Barrel, aquí arriba. Un juego pequeño, ágil, coqueto. Me ha gustado mucho. No tiene interacción. Es uno de estos juegos sencillos, familiar, muy fácil de sacar a mesa, vale para todo el mundo. Me parece genial. Me parece genial que lleguen al mercado juegos que sean un poco más diferentes. Así que encaja guay. Además tiene una modalidad incluso para jugar con niños más peques. Sí. La modalidad junior. Ya es sencillote. Se puede usar con cualquiera. Con gente que no haya jugado nunca a un juego de mesa, va perfecto. Y lo de que no tenga interacción... Es gala. Es que me parece positivo. Es gala. Porque al final todos tienen cierto tipo de interacción y no... Sí, normalmente cuando pensamos en un juego de cartas pequeño de este estilo siempre es a machacar a los demás. O a ganar yo, evitando que ganes tú. Sí. Y es muy... A ver, yo no... Que digo que para los niños que eso... Que va bien. Que hay que enseñarles que tal. Pero bueno, este pica. Porque además, como ves la puntuación de los demás, pues... Te picas. Realmente sí que tiene ese pique, pero no es lesivo. No, no. No es lesivo porque no interaccionas con los demás. Es decir, tú haces tus recetas y ya está. Y te las comes. O lo intentas. Sí, nos ha gustado mucho este Fastwood Battle. Catsup. Siempre lo digo mal. Catsup and mostard. Es un juego de palabras. El gato ketchup y el ratón mostarda. Sí, aunque son cuatro. Realmente hay cuatro personajes. Dos de ketchup y dos de mostaza, pero esos dos se ven que son los protagonistas. Por algún motivo que desconocen. Vale, vamos al último. Narcos plata o plomo, que es diferente, obviamente, a Narcos el juego. No lo he probado. Te parecerá bonito. Pues nada, pues ya hablo yo. Habla. Narcos plata o plomo, que nos trae Crazy Pound. Es un juego basado en la misma serie exitosa que el otro que habíamos visto de Cool Mini. Y realmente es muy parecido. Estamos ante dos juegos también de conquista de territorios, donde un jugador son asimétricos, un jugador es el patrón y toda su caterva, sus sicarios. Ajá. Y los demás jugadores tienen... ¿Quieres decir que es como la vida real? No, quiero decir que es como el otro juego de Narcos. Y es como la vida real. Los jugadores tienen... Yo entiendo a la gente que le moleste este tema. Pues espera, déjame terminar de contar cómo va y ahora nos lo tenemos a decir. Ah, que no has terminado cómo va. No. Decía que uno es el patrón, pero los otros son distintas facciones que tienen que luchar contra él. La diferencia principal para mí con el otro es, primero, este no tiene que tener... No tienes que jugar con todas las facciones. Eso es positivo. Con lo cual escala un poquito mejor. Y es menos visual porque no tiene muñequitos. Ya. Pero del resto va con fichas. Del resto es muy parecido. Los dos son complejos de distinto modo. Este también tiene cierta complejidad. Pero bueno, que al final es conquista de territorios. ¿Y cuál es más sencillo este, no? Yo diría que son los dos complejos de distinta manera. No etiquetaría uno más sencillo que el otro. Ahora sí, vamos a hablar, si quieres... No, solo eso. Que entiendo a la gente que le molesta el tema. Porque es algo muy real y que está muy presente en la realidad y en la actualidad de ciertos países. Y que bueno, pues ya está. Ya ves, pocas veces llegan dos juegos tan seguidos de lo mismo. O sea, por algo es... Bueno, ahí están. ¿Y esto es todo, amigos? Esto es todo. Pues venga, a ver qué se marcha. Pues esto se va esta semana. Todos muy... Son pocos, pero muy grandes. Es verdad, ahí todos tienen el mismo perfil. Sí, casi. Vale, pues empiezo por aquí, rápido. Aquí, Gentes Deluxified, este juego de... ¿Cómo se dice? De civilizaciones, en su versión Deluxe. Bueno, es un euro, no son civilizaciones. No es la construcción civil. No, no, pero partes de una civilización más y demás. Temáticamente me refería. Ah, vale. Inis. Te lo compro. Inis, de Conquista de Territorios. Mira, aquí en medio Shia. Shia, Amado Shia. Amado también, Gaia Project. La versión espacial de Terramística. Que Terramística mola más. Cami, que hace las gallinas locas asesinas. Y por aquí abajo está... Patchwork Doodle. Que también se va. Sí, la versión... Los voy a poner ahí. La versión Roll and Ride. Sin Roll y sin Ride. Los voy a poner ahí. Sí, por ahí. Uno para ti y otro para ti. Vale. Pues nada, esto es lo que se nos marcha esta semana. Que unos días estará disponible y selladito. ¿Algo más que decir? Que parecemos los teleñecos. Ya, eso es así de siempre. Lo vamos a hacer. ¿Nada más? No. Pues nada, buena semana. Dame el juego, dame el juego, hazme el rey, dame el juego, dame el juego, dame el juego.